METROID NERO MISIÓN METROID NERO MISIÓN Justamente, el juego evita la prolijidad de fusión, ya que la introducción entrega un mensaje simple orden de emergencia, exterminar a todos los organismos, METROID, en el planeta Cebes, y derrotar a la forma de vida mecánica, madre cerebro. La nave de Samus aterriza en Cebes, y luego Samus se dirige hacia Brinstar para que comience el juego. Hay un breve monólogo de Samus, y algunas escenas estilo cómic durante momentos clave, principalmente mientras Samus viaja en ascensores entre zonas. Pero hasta la última sección del juego, casi no hay de la historia invasiva de fusión, lo cual es refrescante. Los controles se sienten bastante similares a los de fusión, aunque Samus se mueve más rápido aquí. En embargo, el estilo visual es único entre la serie. Las visuales oscuras de Super Metroid simplemente no iban a funcionar en la Game Boy Advance, especialmente en los modelos anteriores a los retroiluminados. Así que, en su lugar, replican los gráficos básicos del primer juego y los redibujan en un estilo brillante, de cómic. Esto también agrega bastante profundidad a los fondos que originalmente eran simplemente negros, al tiempo que agrega algunos colores contrastantes a ciertas áreas. La música también está actualizada de manera similar, con remixes que aún suenan fantásticos a través del sistema de sonido de baja fidelidad de la consola. El mapa del mundo está basado aproximadamente en el Metroid original, pero ha sido revisado para sentirse más orgánico, reduciendo la serie de pasillos y corredores repetitivos mientras agrega algunos obstáculos únicos a los que quedan. Pero también agrega varios enemigos únicos, incluidos algunos nuevos mini jefes, como un gusano de un solo ojo, que te acecha por los pasillos de Brinstar hasta que lo derrotas, y una bagosa, que luego se convierte en un insecto alado con la que te enfrentas en Norfair y en el santuario de Ridley. Los restos en el ROM indican que también estabas destinado a luchar contra Crocomere de Super Metroid. Ya han añadido algunas nuevas áreas pequeñas, incluida la superficie Crateria y las ruinas Chozo. Algunos de los objetos están colocados más o menos en la misma área, pero otros están ubicados en áreas menos ocultas, como el rayo de hielo. La mayoría de los potenciadores encontrados en Super el Super Dash, Rayo de Plasma y Super Bombs han sido añadidos, así como el Power Grip, que te permite agarrarte a los bordes como en fusión. También hay mejoras misteriosas que tu traje no puede comprender completamente hasta que se actualiza cerca del final del juego, pero te permiten destruir ciertos tipos de bloques. Además, algunas estatuas Chozo te señalarán hacia tu próximo objetivo, pero funciona como en Metroid Prime, donde solo apunta a una ubicación general, que a menudo está en territorios no mapeado. Todavía hay salas de mapas que llenan la mayor parte del área, pero aún hay mucho por explorar para encontrarlas. En otras palabras, Es un buen punto intermedio entre el deambular, a veces sin rumbo de los juegos anteriores, y las guías super explícitas de fusión. Pero con esto el juego también es mucho más lineal. Algunos objetos que eran opcionales en el juego original son obligatorios, como el traje varía necesario para soportar el calor de Northfire, o el ataque tornillo necesario para destruir ciertos bloques. Antes solías poder luchar contra los mini jefes en cualquier orden, ahora... Es necesario luchar primero contra Cry. También es un juego considerablemente más fácil. La aventura por Thorian solía ser aterradora, pero ahora eres tan poderoso. Con armas que no son solo opcionales, sino que necesitas encontrar que los Metroids son más como molestias casuales, que algo que realmente se temee. Además, el juego ya no termina una vez que destruyes a madre cerebro y te escapas. En cambio, mientras Samus está volando lejos de Cebes, es derribada por la nave madre pirata y obligada a regresar a la superficie del planeta. Viendo como el traje de poder fue dañado durante el ataque, esta es la primera vez que puedes jugar como Samus en su traje cero. En esta forma, ella solo tiene una pistola aturdidora, y la mayoría de sus otros poderes, excepto el Power Grip, también se han ido. En esta sección del juego, necesitas infiltrarte en la nave pirata, llegar a las ruinas chozo y obtener un nuevo traje de poder, antes de poder luchar adecuadamente y escapar de verdad. Algunos elementos de esta área se centran en el sigilo mientras intentas esconderte de los ojos y los reflectores de los piratas, pero hay muchos lugares donde es imposible evitar ser visto. Así que solo tienes que correr y arrastrarte hasta llegar a un área más segura. Parece ser un intento de evocar uno de los momentos en Metroid Fusion, donde necesitas escapar del SA-X, aunque a una escala mucho más grande. Esta parte se siente muy diferente de otros juegos de Metroid, obviamente, y aunque se extiende un poco demasiado, hace un cambio de ritmo agradable. Además, es bastante gratificante recuperar el traje de poder y poder aplastar por completo a todos los enemigos que antes te acosaban. Estas adiciones también introducen retrospectivamente algunos de los elementos introducidos más tarde en la serie. Particularmente la conexión del traje con los chozo, así como haciendo que Ridley sea el verdadero antagonista recurrente de la serie. Aunque no está del todo claro en realidad, puedes volver a ingresar a los pasillos principales de Cebes. En esta área final, aunque solo después de cierto punto, aunque no hay nada obligatorio que hacer a Job, y puedes usarlo para recoger cualquier objeto que hayas pasado por alto. Sin embargo, dado que el encuentro final no es tan difícil, no es como si realmente necesitaras hacer esto, a menos que quieras un porcentaje de finalización de objetos más alto. Aún así, incluso con todas las cosas añadidas, Metroid Zero Mission es un juego corto. Las nuevas áreas en el juego principal son pequeñas, así que todavía son solo dos jefes principales. La lucha contra Madre Cerebro en Turian y luego la sección de Zero Suit. Incluso sin correr, un tiempo de juego promedio probablemente tomará alrededor de 3 o 4 horas. Principalmente porque Samus se mueve tan rápido aquí y porque hay muy poco espacio para perderse realmente. Al igual que con Fusion, hay muchos argumentos entre los fans de Metroid sobre si la sensación de estar solo y perdido dentro del laberinto del mundo del juego es una de las características esenciales del juego. Si bien aspectos como este definitivamente se extrañan, Zero Mission introduce otros aspectos para compensarlo. Un tema recurrente es que Cebes es tan hostil que el entorno es hostil para todo lo que hay en él, no solo para Samus. Hay ciertos crecimientos que son completamente impermeables al fuego de Samus. La única forma de destruirlos es buscar una colonia de pequeñas criaturas parecidas a pulgas, que acosan al traje de Samus, pero que por lo demás son inofensivas. Cuando llevas estas cosas al crecimiento, las pulgas saltarán y lo destruirán de inmediato para ti. También hay enredaderas que capturan a algunos enemigos para ti. Durante uno de los encuentros con mini jefes. Enredad encuentras una larva enredada en una de estas y terminas salvándola para poder progresar. Sin embargo, una vez que eclosiona unas cuantas pantallas más tarde, terminará atacándote. Claramente ingrata de que la hayas salvado momentos antes. El concepto también es, en algunos niveles, un poco redundante. Super Metroid también te hizo explorar Cebes, con casi todos los mismos potenciadores. Así que con Zero Mission, básicamente es solo Super Metroid, con un estilo gráfico diferente y música diferente. Utilizando un diseño de mapa más cercano al juego original. Eso no significa que el juego no valga la pena jugarlo. Sin embargo, porque el diseño del mundo sigue siendo fantástico. Y los juegos de Metroid suelen ser tan brillantes que es difícil quejarse de más de ellos. Además, no hace que el juego original de Nintendo Entertainment System sea completamente inútil. Aquellos con menos paciencia para las excentricidades de los juegos de acción de los años 80. Probablemente solo puedan jugar Zero Mission. Pero otros aún pueden experimentar la dificultad severa de los juegos más antiguos. Pero luego volver a visitarlos con gráficos remodelados y elementos adicionales en el remake. De hecho, este parece ser el propósito de Zero Mission. Una vez que vences el juego principal, desbloqueas el juego original de NES. Es un poco inusual, considerando que también se lanzó como un lanzamiento minorista independiente para el Game Boy. Advance como parte de la serie Nintendo Entertainment System Classics. La única distinción. En Japón, el lanzamiento equivalente de Famicom Mini usaba la versión FDS. Todas las versiones de Zero Mission presentan la versión ROM de Nintendo Entertainment System en su lugar. Con una función de guardado. Para ayudar a aliviar la necesidad de contraseñas. Aunque, esa función aún está allí. Y así llegamos al final de nuestra reseña de Metroid Zero Mission. Esperamos que hayan disfrutado explorar este emocionante mundo y descubrir todas las novedades que ofrece esta versión renovada del clásico original. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más contenido relacionado con videojuegos. ¡Hasta la próxima aventura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!